¿Quién era esta? Vale, va Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito Estamos en este, estamos En Minedark, ¿era? En Minedark Exacto, este es Ericol Minedark Y el que está del otro lado en el Discord, ¿quién era? Cebax Ah, Cebax Hola Tu ventana, ¿verdad? Y la señora Y bueno, chicos Este es un servidor que tenemos En el grupo de Discord Para los que quieran pasarse Se pueden pasar Ditu, ¿qué tiene el servidor, vale? Servidor El servidor es un survival entero Con ciudades distintas Que están en construcción La ciudad principal La ciudad principal Que tiene parcelas En plan tipo Construcción normal, verdecita, todo Y está rodeada toda de murallas Va a estar esta ciudad Que es de agua Se llama Isunomiyako La ciudad Y tiene parcelas En submarino Como estamos ahora Estamos bajo una cúpula de agua Una ciudad que se llama Terrafirma Que va a ser en las montañas Y otra ciudad Que estamos pensando en las nieves Para todos los tipos De donde quiera vivir la gente Y eso es un survival Con plugins y toda la cosa Vale Exacto Eso era Eso era Che, lo del exorcista Lo del exorcista te queda bien Si te da vuelta la cabeza y todo ¿Viste? Uff Vale Yo que si ¿Me sacaste el fly? O simplemente Uy No, no Es por desconectarte A ver Te pongo el fly Vuela 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 pequeño solto No puedo Parece que me cuesta un poco Un poco bastante Me cuesta Esta es una de las ciudades La es la entrada Al submarino A la parte subterránea De la ciudad La ciudad esta Se llama Misunominomi ¿No? Misunominya Y tiene distintas casas Para comprar Están en construcción Esta ciudad Porque La única que está terminada Es la de La de Mindark La origen Eh chicos Bien Y tenemos distintas casas Bien Bien normal El banco al lado de la iglesia Macho Esta iglesia era una casa Tanto que era una iglesia Que se convirtió en iglesia Esta casa de aquí Está tan épica Fíjate la maus La maus ¿Cuál? Fíjate en la parte de acá Esta casa la vamos a poner a la venta Eh Para la gente que entre Mira Está bonito Fíjate en la cara de la casa ¿Ves? Que tiene manos y piernas Sí, sí, sí Fíjate en la cara La cara a ver Está bueno macho La puedes colocar como quieras Ah Pero Uh Uh ¿Ves? Es una casa Que tiene un sistema para ¿Y el sistema como es? A ver Espera Para cambiarle la cara Adentro hay unos botones Espera te lo rompo Ahí está Eso sonó fuerte macho Espera te lo rompo Claro Bueno, bueno No, no lo pienses mal Fíjate Desde adentro se puede mirar La cara que le vas colocando Puedes ir combinando las caras ¿Esto es con comando? Sí, son con bloques de comando ¿Ves? Vas cambiándole la expresión Y le pongo Abrir los ojos O colocarle gafas También la casa esta Está en el pica Que Time set Nine Déjame ver Se activan Antorchas Y Todas las ciudades Tienen esto Las ciudades van a tener esto De que por las noches Se activan también las lámparas De las ciudades Está bueno Fíjate Esta está encendida Pero si la hacemos de día Se apagan Se quita el bloque de redstone De arriba de todas Y ya está Toma Bueno chicos Ese es el servidor Para quienes quieran entrar Tendrán el link Abajo en la descripción De la IP Y la versión en la que es 1.8.9 ¿No? Sí Exacto Vale Nos vemos dentro Y Si no está Erico ¿Cuáles son los administradores? Blastash Y Cualquier duda Para el servidor Pregúntenle ellos Así que Nos vemos dentro Chao 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 Chao